Y ya estás en tu segmento aprendiendo manualidad. Y en el día de hoy te enseñaré cómo hacer una cartera de reciclaje que la habían visto en uno de los videos que yo había hecho. Le enseñaré cómo comienza. Esto es un cartón que vino en una clase de inglés que me plagieron y yo lo que haré es sencillamente doblarlo por la mitad. Solo le enseñaré los patrones que hay. Y esto lo pegaré en los bolos. Pero si no lo quieren hacer así y quieren que tenga una forma, es decir, que baje sencillamente así, pegan esto aquí, vamos a pegarlo. Para esto vamos a utilizar nuestro silicón. Lo utilizamos siempre. Vamos a bajarlo un poco. Estamos haciéndolo un poco rápido. Rápidamente. Para que no se vaya a secar. Ahora pegamos esta parte. Lo estoy haciendo rápido, pero esto lo tienen que hacer con un poco más de calma. Ven lo que hemos hecho. Esta parte bajará aquí. Pero si quieren le pueden poner un botón. No la podemos abrir mucho porque la acabamos de hacer. Pero miren cómo ha quedado nuestra bella cartera. Está preciosa, ¿no verdad? Nuestra cartera. También otro método de decorarla es pasando el entorno de esta flor por papel de construcción y poniéndole, si quieren, le pueden poner diferentes tipos de corazones que tengo aquí, que son hechos con perforadora. Lo ponen ahí arriba para que tengan un simulacro de estrellas. La pueden regar también debajo. Y aquí tienen una cartera de reciclaje. La pueden usar para regalársela a las niñas, para hacer cualquier tipo de función que ustedes necesiten. También le pueden poner un botón a esta cartera que ha quedado muy linda. Pero también le enseñaré los patrones de flores que he hecho para decoraciones de floreros. Miren, estos son diferentes tipos de decoraciones. Son muy fáciles de hacer. Y le enseñaré también nuestras dos flores que hemos hecho. Y esta es la segunda parte del video de las flores que he hecho. ¿Ven qué flor más linda? Esta flor la acabo de hacer con, esto es papel, bolita y la he pegado. Y esta es nuestra flor que le he puesto, estas estrellas que la he hecho con perforadora. Y aquí le he puesto un pedazo de papel de construcción y un pedazo de papel de construcción. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Y recuerden buscarnos en Louran Manualidades. Y en Facebook, Louran Manualidades. Hasta la próxima semana. Bye, bye.